La cultura como aquella herencia que algunos han conservado, desarrollado, transformado y mantenido, generación tras generación, se convierte quizás en la más importante prueba de la existencia del hombre sobre la tierra. Por tal motivo, para este periodo gubernamental ha sido prioridad la gestión cultural de Norte de Santander, que encabeza el doctor William Villamizar Laguado, el secretario de Cultura Departamental Leonel Rodríguez Pinzón y un homogéneo equipo de trabajo ha logrado desarrollar distintos planes culturales con el fin de cumplir las metas propuestas. Parece que es la oportunidad de rescatar muchos eventos, muchas tradiciones en nuestro departamento y queremos hacerlo y por eso le hemos dado un gran énfasis en recursos y en programas a la cultura en el departamento Norte de Santander. Proyectos tan importantes como Formarte, que a través de escuelas artísticas responden a las necesidades de todas las personas del departamento, principalmente de niños y jóvenes, ofreciendo espacios de encuentro y expresión cultural. Formarte es una escuela que rescata y que apropia a la persona sus raíces, sus cimientos. Este proyecto ha tenido reconocimiento nacional, por tal motivo ha sido invitado a encuentros en Bogotá, Cali, para ser expuesto como una experiencia exitosa y un ejemplo a seguir por su contribución al desarrollo cultural. Durante el 2008 las escuelas de formación avanzaron en consolidar su proyecto de formación en 38 municipios, más de 5200 jóvenes, niños, abuelos, estudiantes, están participando en procesos formativos en las áreas de música, danza, teatro y literatura. Gracias a sus logros se espera la proyección de más escuelas que contarán con una dotación ambiciosa por parte de la Secretaría de Cultura. Y pienso que este es un proyecto que encontrará, encontrará sus propios nortes, nortes santandereanos, nortes también para compartirle al país, yo insisto mucho en esto. Creo que es un proyecto que le sirve a este país, que le sirve porque es un proyecto integral, porque es un proyecto que conjuga muchos aspectos de lo que son las expresiones de la cultura y de las formas de organización de la cultura. Pues nos sentimos muy orgullosos de reconocer en el trabajo municipal y en el trabajo local lo que ha significado la construcción de la política pública en música para todo el país. ¡Echa alegría! ¡Ser famoso por tres minutos! No, me sentí súper emocionada ya tocando y con todo ese público que nunca había tenido. Me hacía emocionada. Me hacía emocionada de que inmensa, porque estar ahí, saben que lucharon mucho para vivir. No sé, me hacía emocionada. Nos faltó conocer a Juanes. Sí, sí, pero no me pudo. Pero el norte de Santander siempre se ha destacado en Colombia por ser un departamento con una riqueza cultural, por contar con un patrimonio que ha marcado la historia del país. Por esto, la divulgación, conservación y restauración de este ha sido prioridad para la gestión cultural desarrollada en este periodo. No existían recursos para restaurarla, porque el Estado, la Nación, invierte eso en los bienes de interés cultural de carácter nacional. Entonces nosotros veíamos cómo se iba deteriorando nuestros bienes de interés cultural que no tenían esa declaratoria a nivel nacional. Y encontramos dentro de la gobernación del departamento, en la Secretaría de Cultura, encontramos nosotros las puertas abiertas para iniciar estos proyectos que no teníamos de dónde tener recursos. Con los recursos que se han, nosotros se han restaurado seis óleos y una escultura. Se han restaurado y el costo de esta restauración es como más o menos de 50 millones de pesos. Gracias a la promoción y apoyo constante a la cultura del norte de Santander, han sido malos talentos que han salido a flote debido a los estímulos que se han seleccionado para ellos. Se ha convertido en una ciudad más cultural de Colombia. Últimamente se están empezando a ver realmente ya otras miradas y apoyo realmente, ya empezando como a generarse un apoyo desde la institucionalidad. Y Cúcuta había desaparecido los salones nacionales, ya nosotros somos presencia y además grande, fuerte, o sea, estamos pegando duro, gracias a un apoyo que se nos está dando desde la Secretaría Departamental de Cultura. Pero una de las preocupaciones más grandes a nivel nacional es el bajo índice de la lectura. Por ello, la Secretaría de Cultura ha diseñado un plan ambicioso para la promoción de la misma. La Red Departamental de Bibliotecas juega un papel fundamental, la cual se ha fortalecido constantemente con grandes dotaciones a bibliotecas como Silos, San Cayetano y Convención. La Red Departamental de Bibliotecas es una de las organizaciones más sólidas que tiene el norte de Santander en su dinámica cultural y anualmente reúne a los bibliotecarios para formarlos, capacitarlos, colocarlos en un ambiente nacional. Las bibliotecas dejaron de ser esos sitios aburridos y los bibliotecarios dejaron de ser esos señores malacarosos que señalaban y que regañaban y hagan silencio. La biblioteca ahora es una dinámica cultural en los municipios, son los puntos de referencia cultural, son los que mayor dinámica cultural tienen ante cualquier evento que quiera organizar un municipio. Hay bibliotecas que tienen registros de 1.000, 1.200 usuarios en un mes y la biblioteca ha cambiado y se ha transformado y realmente están modificando las formas de percepción de la realidad, el entorno, la sociedad. Todo esto con el apoyo y respaldo de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, con la cual también se logró desarrollar un proyecto como la Bibliorueda, un camión dotado con todos los recursos literarios, didácticos y humanos para llevar a todos los municipios y veredas la promoción de la lectura. La Biblioteca Pública Julio Pérez nos permite buscar otro espacio, que no sea la misma casa sino otro lugar, donde los niños vean y se interesen por la lectura. Pero toda esta dedicación a la promoción de la lectura se llevó hasta la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en la cual Norte de Santander sobresalió por su excelente organización, con un stand con diseños impactantes, con ambientación musical autóctona de la región y lleno de obras literarias de escritores norte-santanderianos. En el marco de esta feria también se celebró el Día de la Identidad Norte Santanderiana, la cual logró una masiva y emotiva asistencia de toda la colonia de la región que reside en la capital nacional. Toda la pasión por los libros y la lectura se trasladó al departamento, celebrando el Día del Libro, continuamente la Cuarta Feria del Libro en Cúcuta, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Esta tuvo por tema la conmemoración de los 150 años del natalicio del escritor colombiano, Tomás Garrasquilla, y por último la Feria del Libro en Ocaña. Para poder ofrecer constantemente momentos de estimulación cultural, se han promovido algunos espacios culturales permanentes en el departamento, como poemarios en la torre, viernes de niños, cine en la torre, entre otros. Para la Secretaría de Cultura Departamental es importante la motivación a todas aquellas personas que trabajan en pro de la cultura, por esto se han diseñado varias formas de comunicación para dar reconocimientos a sus trabajos, como Cultura Red, un boletín informativo mensual y próximamente un programa de televisión en el cual se conocerán los logros obtenidos, los talentos descubiertos, las anécdotas memorables y las historias inolvidables. Todo esto se ha logrado gracias al entusiasmo, compromiso y dedicación de una Secretaría de Cultura Departamental que ha luchado y seguirá luchando en pro de la cultura norte santandereana. Quiero agradecer a los señores alcaldes, a los secretarios de Cultura, a los formadores de las Escuelas de Formación Artística y Cultural del Norte de Santander, a mi equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura Departamental y a todos los artistas del Norte de Santander, porque gracias a ustedes hemos podido realizar una importante gestión y hemos mostrado unos resultados positivos en el corto plazo. Pero los invito para que en este 2009 multipliquemos los esfuerzos y hagamos realidad la ejecución de ese ambicioso plan de desarrollo trazado con las comunidades del Norte de Santander de la mano de nuestro Gobernador, el Ingeniero William Villamizal Laguado. Gracias por ver el video.